Damas y caballeros, espero que estén super, super bien Hoy les traemos todo lo que viene para Blood Assign en este Halloween Regresó el poder, regresó la dinamita Llegó el poder, el poder Esta skin viene con otra, parcero, la Origin En realidad me gustó más la Origin Es una skin muy bonita, como premio de consolación está más que regalada Viene con el emote más popular del mundo Y la skin de la M700, que también está muy bonita Así que ya saben, dejó de ser exclusiva para que la compren ahora Aquellos que no tuvieron oportunidad, tienen que aprovecharla Parceros, parceritas, antes de continuar, les pido a todos de corazón dejar un fabuloso like Y si eres nuevo por el canal, únete a esta gran familia Parceritas, parceritos, si no saben cómo recargar, les recomiendo WinStore Con WinStore podrás ganar hasta recargas totalmente gratis Tienen más de 8 años en el mercado Y cuentan con muchísimas formas de recargas, sin necesidad de tarjeta Está para varios videojuegos, parcero, no solamente para Blood Assign Y además cuentas con un chat donde te atiende Catherine al instante Solamente le comenta cualquier duda que tengas acerca de WinStore Y te responderán Las recargas llegan, y ojo que si estás registrado en WinStore Podrás participar en los eventos que hacen semanalmente Cada vez que hagas una recarga se acumula puntos Si llegas a 100 tendrás una recarga totalmente gratis Bueno bro, ahora sí comenzamos Como todos lo saben, en la última actualización de Blood Strike Nos anticiparon algo sobre el truco o trato Que es el nuevo evento que está por venir Ya en 6 días En su nota de parche nos dijeron esto La fiesta está a la vuelta de la esquina Nacho te invita a unirte a la diversión con su caramelo misterioso ¿Estás preparado para la mayor celebración de todas? El día 17 es cuando empieza, o sea prácticamente en 6 días 7 días para nosotros, los de América Lanzaremos una serie de eventos, recompensas y novedades Bla 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 Pero aquí dice algo muy importante Ponte tu disfraz de calabaza Y acompáñanos en lo que será una noche inolvidable Y si se fijan, este personaje, Val, el que hace el anuncio En su foto de perfil tiene a un personaje con una calabaza La cabeza, ojo Ojo a estos detalles Porque son muy importantes Dice que nos vamos a poner el disfraz de calabaza Yo imagino que es algo así como el de Free Fire Pero como es Nacho quien nos invita Es posible que sea algo así, ¿no? No lo sabemos Es muy posible que todos los personajes de Blood Strike tengan una calabaza Quizás sea como el de Navidad Donde te acercabas a un arbolito y se te colocaba la barbita Lo cierto es que nos dejaron ver también un nuevo mapa El cual estaría llegando también para estos días El día 17 Pero tranquilos En la última actualización Nos dejaron ver todo lo que va a traer este pase Muchas skins épicas La verdad está muy bonito Incluyendo la nueva skin Y su nueva skin Ojo que estas skins la van a conseguir Solamente si recargan o compran el pase Elite Premium Y hay algo que nos deja observar, parcero Es la nueva skin que trae Ram Creo que el día de Halloween debería ser para el Kraken Es el único personaje que le luce Más este evento Y por lo que veo No han colocado ninguna skin para Kraken Nos tienen olvidado, parceritos ¿Ustedes qué dicen? Sería bueno que venga una skin ya Para el nuevo Kraken Una bufeada bien épica para el Kraken, bro Yo siento que Kraken va a ser un buen personaje si lo bufean Tienen que nivelar los personajes, brother Pero bueno, vámonos con la noticia Bueno, también se vino esto El nuevo sistema Odisea Legendaria El cual ya les había comentado en otro video Dice que reunamos Insidna de Leyenda Para poder conseguir estos premios La idea es que todos los jugadores de Bloodstrike Se mantengan pegaditos después de llegar a Leyenda Y hablando de Leyenda, chicos ¿No les parece que llegar a Leyenda es muy fácil? Todo el mundo llega a Leyenda, bro Muchas personas comentaron en esta publicación Haciendo referencia a que era muy fácil llegar a Leyenda Y que cualquiera podía llegar Quitándole ese toque de exclusividad y de competitividad Para poder llegar y alcanzar un logro como este ¿Y tú qué crees? ¿Sería muy bueno que colocara más difícil llegar a Leyenda O que agreguen otro rango? Déjame en los comentarios que te estaré leyendo Acá nos dice que el 11 de octubre llegaría la Dinamita O sea, yo se lo adelanté a ustedes para que la vean antes Así que mañana tendrán la Dinamita A todos los de la región de América Habla de las skins que ya les mostramos El nuevo aspecto de RAM Y la nueva CAR 98 Así que prepárate que a partir del día 17 Vas a comenzar a vivir una experiencia inolvidable No olvides suscribirte a nuestro canal Síguenos para que estés enterado de todas las noticias Y nos vemos en un próximo video Chao, chao